¡Hola chicos! ¿Cómo están? El tío de hoy acá. En chaga la vez vamos a traer otro nuevo mod chicos al canal, que también es un mod que me gusta mucho, a lo mejor no es un mod que trae muchas cosas, pero sí trae cosas interesantes, la verdad que a mí me ayudan y me parecen un mod decente, un mod decente que uno puede mostrar y uno puede compartir, así que lo voy a compartir con ustedes. Y trae espadas diferentes que no son espadas exageradas, o sea, esta hace 30 de daño, por ejemplo, velocidad 1.6, 24 de daño y 18 de daño y cada una, bueno, cada una de ellas hace un poco más, pero no son espadas extremadamente exageradas. Entonces voy a mostrar los crafteos de cada una, esta hace 5 de daño y podemos ver que se hace con un Sharper Upgraded, ok. Después vamos a ir a la siguiente, eso es que se hace con el encantamiento, pero no, vamos a ver esta, lo mismo, ¿no? Sharper Upgraded y lo mismo, o sea, veamos cómo se hace la espada y aquí el caso es lo mismo. Y trae espada bien chulas, bien buenas, la verdad, o sea, que tienen buenos ataques, no son excesivas para nada, son de 24, 30, por ejemplo, esta, que sí servirá, claro, para matar, por ejemplo, un Ender Dragon, o ir a un Dungeon, por ejemplo, esta que es hermosa, que ataca 60, y es más que todo eso, y trae algunas que otras cosas que son para mejorar las armaduras y algunas, este, bueno, y las armas, obviamente, ¿no? Así que eso chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad, solo quería mostrarles eso, como el mod del día de hoy, y espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, y espero que les haya gustado el mod, si realmente les gusta el canal, compartanlo chicos, por ahí, con sus amigos, con todos, y eso, los veo en un próximo episodio de cualquier tipo de cosa que grabe, cuídense.